bueno mi gente bienvenido de regreso al canal en el día de hoy vamos a estar mostrándole los nuevos hot wheels id que son hot wheels id y como pueden ver esta es la parte de abajo del carro usted baja la aplicación si tiene teléfono apple o android lo escanea con el teléfono y puede jugar en su teléfono con este carro también venden un adapter para la pista verdad que al escanearlo le dice a qué velocidad va aquí como pueden ver a los parece que midió lo que podía hacer el carro como pueden ver aquí no tiene mucha velocidad este si dio bastantes vueltas a base de gravedad verdad y creo que aquí es la cantidad de carreras pero principalmente yo lo que quiero es compararlo con la versión regular a ver qué tan diferentes son y por aquí hay que admitir que el paquete es increíble para empezar vemos que quieres un tipo de pintura spectraflame creo creo que aquí trataron de hacer lo que es el negro croneado rojo se ve como pixeleado aquí las ruedas son únicas de esta serie en la parte de abajo y aquí tenemos este escaneo vamos a abrirlos todos para después comparar lo que tengo tengo el batman y tengo la corbeta creo que estos se venden 6 dólares con 99 centavos así que definitivamente no son baratos lo cual lo hace un poco difícil quererlos comprar todos la mujer Hawkeye espera que la persona los compren solamente para coleccionarlos también aquí la rueda de la corbeta se ve muy bien con la línea amarilla esto tiene como una mezcla de spectraflame rojo puedo ver que no son tampos esto es una calcomanía lo nota porque se ve pixeleada la imagen pero mira el patrón delante el patrón delante si saben 7.3 me gustaría conseguir el bone shaker también de esta serie va a ser un poco más difícil de conseguirlo en las tiendas se puede comprar por internet pero ya saben que va a costar un poco más caro ya ellos valen bastante así que como puede ver ellos trataron de pintar spectraflame pero no el casting es el regular barato o sea que no tiene ningún no tiene terminaciones y pulido y nada de eso por eso es que se ve así pero como quiera para mi entender se ve bastante bien pero aquí por ahí viene para el año que viene un dutch charger creo que del 69 que es un básicamente quisieron hacer el modelo que se parezca más al carro que usaron los Dukes de Hassel este es el 70 si no me equivoco el de la serie es 1969 el motor así que para empezar tengo aquí mi balanza si no sabe mucho de cosas de carrera sabrá que el peso es una de las cosas más importantes para determinar si esto va a correr más o menos este pesa este pesa 1.38 como le dije de este no tengo para compararlo pero ahí quedó grabado si usted tiene el carrito regular y sabe el peso me lo puede dejar en los comentarios aquí tenemos la corvette 1.02 onza aquí tengo la otra exclusiva de target podemos ver por debajo que se le podría cambiar la base tiene los remaches en el mismo lugar otra vez 1.02 0.99 así que pesa más pesa más el Hot Wheels ID aquí tenemos la otra que tiene pintura Spectre Flame vamos a ver si esto hace algún tipo de diferencia no 0.99 así que las dos pesan lo mismo así que ya tenemos una tendencia donde el Hot Wheels ID pesa un poco más 1.31 son del mismo tamaño también tenemos lo mismo aquí los remaches están en el mismo lugar así que básicamente es el mismo casting vamos otra vez 1.31 el Hot Wheels ID 1.34 miren ese pesa más vamos otra vez para ir a la segura 1.31 1.34 quiere decir que no siempre el Hot Wheels ID va a pesar más cuál será la diferencia aquí porque el original pesa más y la diferencia es ¿cuánto? 1.31 1.34 sé que la diferencia es 0.03 la misma diferencia que hay aquí 1.02 0.99 0.03 quiere decir que la diferencia es 0.03 en los dos carros en uno más y en el otro menos increíble vamos a pesar este de nuevo 1.38 recuerde que si usted tiene el original y lo puede pesar me deja un comentario para tener el dato ahí pendiente así que esto va a ser todo por el día de hoy yo quería abrirlo en el futuro a lo mejor le damos taladro pero ya veo que básicamente la única diferencia es que la base es transparente ¿verdad? y el único cambio es esta parte que está aquí donde está la esquemática de esta aquí que es la que uno escanea parece que en este modelo a lo mejor la base es un poco más gruesa por eso que empieza un poco más y en este a lo mejor hicieron la base un poco más fina yo creo que ese es el dato como pueden ver esta tiene detalles aquí esta no los tiene esta área levantada aquí todo es plano y yo creo que todo este área levantada es lo que causa que este pese un poco más así que ahí tiene la diferencia muchas gracias por visitar el canal eso es todo por el día de hoy nos estamos viendo en el próximo vídeo